Durante la jornada de visita a Misiones, Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, realizó distintas actividades. Posteriormente a su llegada a Posada, se trasladó hasta Jardín América junto a la comitiva anfitriona encabezada por el vicegobernador Oscar Herrera Awad, el intendente Oscar Kornoski, el titular de la unidad ejecutora provincial Luis Pérez y otras autoridades nacionales y provinciales. En horas del mediodía presidió la inauguración de las obras del PROMEBA, que corresponden a la primera etapa de la red de agua y cloacas para 254 familias, red de baja tensión de energía, además de un puente vehicular y drenajes. Las obras corresponden al Plan de Urbanización Integral del Hábitat, que se realizan en los barrios aledaños a Jardín América y forman parte del Plan Belgrano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La ceremonia se realizó en el playón deportivo inaugurado y las obras de remodelación de otro, así como la habilitación de calzadas y empedrados. El vicegobernador Oscar Herrera Awad destacó la convivencia democrática y resaltó el beneficio del alcance social que reciben los vecinos del lugar. Las visitas institucionales que hacen a la convivencia democrática y a la concreción de acciones y de gestiones realizadas. Creo que es muy importante hoy que podamos, acá en Jardín América, poner en funcionamiento obras básicas que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de los misioneros. Sin duda que estas obras se repican en otros lugares de la provincia, pero también a nosotros nos permite poder generar el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la obra pública, tener la accesibilidad por sobre todas las cosas, tener un lugar de esparcimiento. El misionero es una persona que le gusta vivir en familia, vive muy bien en sociedad, disfruta de la amistad, cultivan los valores en estos lugares. Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo que estos beneficios destinados a comunidades del interior del país representan el federalismo. Nos da mucho gusto de poder entregar mobiliarios que son urbanos y que pueden disfrutar todos los habitantes, pero también viviendas. El presidente de la Nación, ustedes saben, tiene una cosmovisión y una convicción muy fuerte del federalismo. Y entonces hemos tenido estos tres años mucho trabajo con las provincias y mucho viaje de los funcionarios ministros, secretarios de Estado y el propio presidente Macri y yo viajando mucho porque nos interesa eso, nos interesa que los recursos de los argentinos vuelvan a los argentinos y no se queden en Buenos Aires en no se sabe qué.